Ubisoft anuncia en una conferencia una nueva utilidad que van a utilizar a partir de los... Bueno, supongo que en sus siguientes juegos, para, mediante inteligencia artificial, generar borradores para los diálogos de los NPCs. Claro, como no son ya genéricos, en general, los guiones de Ubisoft son super genéricos, métele una IA encima. La cosa es que, bueno, a ver, si me lo hubieran vendido de otra forma, te digo, ok. Pero es que la forma que han tenido de venderte la herramienta ha sido, literalmente, o sea, tú lees el... cómo han vendido esta nueva herramienta y es... Ahora podrás generar miles de diálogos genéricos de manera super rápida y automatizada. Es que te la han vendido así, la puta herramienta. Porque decían antes, tú imagínate, tenías que escribir típico NPC. Oh, para, no te choques conmigo. Pues ahora pones generar 10 conversaciones de no te choques conmigo. Y tienes 10 genéricas. ¡Guau! Gracias, Ubisoft. Muchas gracias. Si me lo hubieran vendido de otra forma, si me hubieran dicho, pues mira, ahora... Por ejemplo, las pajas mentales que se ha hecho la gente, que no se ha leído la noticia, intentando defender estas basuras. En plan, no, porque ahora irás a un NPC y el NPC te dirá... Cuidado, han matado a una persona en ese cajón, que has sido tú. Pero ahora el NPC lo habrá visto y por inteligencia artificial habrá podido reaccionar a él. ¡Cállate! No te flipes. ¿Qué coño? Si fuera eso, pues te lo compro. O si reaccionaran a eventos que ocurren en el juego, porque reacciona la IA en base a cosas que pasan, pues venga, te lo compro. Pero que no. Que lo que han dicho es, generará un montón de frases genéricas de manera súper rápida. Y es como... ¿De verdad? Es que ya digo, si hubiera sido otra empresa, habría tenido más dudas. Pero cuando es Ubisoft y encima me pongo a leer la noticia, y es literalmente diciéndome... Es que, para que veáis los ejemplos que te pone, ¿vale? Generará líneas basadas en la motivación de un NPC. Un escritor ingresará a la situación del NPC y la herramienta le sugerirá líneas. Dice, por ejemplo, el guionista dijo que el NPC había sido secuestrado y la herramienta le dijo esta línea. No hay forma de que salga de esto. Gracias, inteligencia artificial. Esto es increíble. Esto es el futuro de los videojuegos. Luego, ingresaron que el NPC estaba hablando con su jefe y la herramienta dijo... Soy solo uno de tus empleados. Me imagino que esta herramienta habrá costado millones. Miles de millones de haber hecho esta puta maravilla, ¿vale? El segundo uso de la herramienta es generar una gran cantidad de líneas para multitudes. O sea, para un montón de gente típica o multitudes que hay por la calle. Hasta ahora los escritores han tenido que lidiar con todas estas líneas. Desechables y demás, pues ahora la hará automáticamente una puta IA, ¿no? Y el tercer uso es un diálogo de doble acto. El escritor puede establecer el rol de dos NPC diferentes y un tema. Y la IA inventará una conversación. Por ejemplo, yo le digo al NPC un matón, un oficial y un policía con un robo. Así que eres tú el que ha estado robando las tiendas de juguetes. Y el otro contestará, ¿de qué estás hablando? Soy un hombre adulto, no tengo tiempo para juguetes. Esto es lo que nos han vendido, ¿vale? Si me lo hubiera dicho, otra cosa, rollo más interesante, que es como yo me imagino el futuro. El vídeo que yo quiero hacer va un poco así. De que puedan reaccionar a cosas que han ocurrido y que de otra forma sería imposible hacerlo. Porque llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿no? A lo mejor han matado a alguien en la plaza. Y que los NPC, en vez de decirte, pues yo cuando era joven me pego un rodillazo en la rodilla. Que digan, ¿te has enterado? ¿Hace nada? ¿Ha muerto alguien en la plaza asesinado? Y no se sabe quién es. Ese tipo de cosas sí que pueden estar guays. Pero es que esto es genérico. Esto es básicamente que digan, en vez de decir, cuando era joven me pegaron un rodillazo en la rodilla. Pues ahora dirá, cuando era joven me pegó un rodillazo en la rodilla. Cuando era joven alguien me pegó tremendo flechazo en la rodilla. Y otro dirá, pues cuando era joven me pegaron con un martillo en la rodilla. Ya tendrás tres frases genéricas. Esto es básicamente lo que me ha vendido Ubisoft. Es como, lo hacen todo mal y cutre, tío. Tiene cosas interesantes. Pero es que hasta me enfada porque es como que parece que lo hacen en aposta, tío. De decir, vamos a hacerlo cutre. Claro. Y a ver, ha salido gente, por ejemplo, ha salido una guionista de Santa Mónica Studios. De creadores de God of War. Ha dicho, bueno, y Corey Balrog también ha salido y ha dicho como... No sé yo, ¿eh? Ha salido a decir en plan, a ver, si yo al final voy a tener que revisar las líneas, corregirlas y demás, voy a tardar igual o más en tener que revisarlas y demás que hacerlas yo. En plan, no sé muy bien esto, ¿no? Y otro de los, creo que ha sido el guionista de Borderlands, creo que ha sido, ha dicho que esto obviamente tiene un objetivo. Porque estas líneas no las escribe el guionista principal. Las líneas de los NPC y demás no lo hacen obviamente el guionista jefe ni los importantes. Lo hacen los juniors que están empezando y suelen empezar haciendo líneas de NPCs NPCs y cosas así como poco a poco van haciéndose y van aprendiendo y van haciendo tal. Obviamente esto tiene una función, cargarse a los juniors. O sea, cargarse a los chavales que están empezando. Te quitas a todos esos juniors, los mandas a tomar por culo y lo hace una niña, básicamente. Eso antes obviamente alguien lo tenía que escribir, no se hacía solo. Pero no lo hacían los entes importantes, lo hacían los nuevos que estaban entrando y que se iban forjando un poco con esas líneas de guiones. Entonces pues el objetivo claro es ese, cargarte a los juniors y así pues ahorrarte dinero. Es una práctica que la han decorado muy bonito, la han hecho todo con purpurina así para que la gente diga, oh, ahora los guionistas, todos los recursos que gastaban en hacer esto, en hacer líneas para NPCs genéricas que no valían para nada, ahora la podrán gastar en hacer guiones más interesantes. Y es como, no, guiones de los NPCs obviamente no lo va a hacer que te va a hacer la historia principal, eso te lo va a hacer por los becarios. Es que ni lo han intentado, ¿sabes? No han intentado venderte esto como, ahora, gracias a esta herramienta, los guionistas se apoyarán en ella, podrán mejorar la calidad de los guiones. ¿Qué más? Si es que te lo han vendido literalmente lo que hemos leído. Te lo han vendido para decirte, esto es para generar líneas genéricas de NPCs. Y ya está, y me suda la polla. Y luego te dicen, bueno, pues no, pero es que así quitas recursos, o sea, esos recursos que gastaban en eso, no, eso lo hacían los juniors. O sea, que realmente es para ahorrarse puestos de trabajo. Antes necesitabas a 10, pues ahora necesitarás a uno que corrija, se ponga a corregir. ¿Cómo aprenderán esos juniors? ¿Y ganarán experiencia y podrán aspirar a cargos más importantes? Pues le suda la polla, por debajo de un puente. Tú imagínate que te encargan de hacer diálogos genéricos de NPCs para el típico juego random. Un desarrollo grande, ¿cuánto tarda? ¿Cuatro, cinco años en hacerse? Realmente lo puedes ir haciendo tranquilamente, ¿sabes? Por muchas miles de líneas de diálogos que tengas, te da tiempo. O sea, el típico NPC que diga, hostia, hace calor, ¿eh? Eso lo puedes usar para cualquier juego. Luego hay algunas más específicas que sí lo harán más, pero bueno. Bueno, que tampoco... Yo pienso que puede tener usos muy chulos en el futuro. Ya no solo como apoyo para un guionista. O sea, yo entiendo que para un guionista puede estar muy bien, Chagepet y demás. Que les diga, por ejemplo, vale, voy a escribir frases interesantes y demás de diálogo. Chagepet, escríbemelo, adaptame las palabras a una conversación del siglo XIV. Y que te lo adaptes y que quede bien y que se vea decente. Como herramienta, incluso para guionistas, puede ser muy interesante, Chagepet. Por eso, es por donde yo quiero... Cuando haga el vídeo de la IA, es por donde yo lo quiero tirar. No quiero tirar solo por el pesimismo. También creo que puede ser interesante, que puede ayudar como herramienta complementaria para guionistas y demás. El tema es que esto no es... Esto no aporta nada. Esto es destructivo, básicamente. Esto está destinado, básicamente, a destruir. A destruir puestos de trabajo o a cargarte ciertos puestos chiquititos, obviamente, los de los juniors, pero a destruir. No tiene... Esto no va a mejorar la calidad de un juego, para entendernos, ¿vale? Esto no va a mejorar la calidad de ningún juego. Ni va a cortar tiempos de desarrollo. Ni va a mejorar la calidad de guion de los próximos juegos de Ubisoft. Ni va a aportar nada nuevo a los... A nada. Esto está hecho para ahorrar costes y destruir. No tiene más.